Alojamiento, integración e intercambio cultural son tres de las cosas que ofrecen los hostales o hostels a nivel del mundo frente a viajeros que recorren diferentes países. Hoy vamos a conocer a Fulano Backpackers, que es uno de los hostales más reconocidos de la ciudad de Bogotá que cuenta con un ambiente diferente, diverso, lleno de música, eventos e idiomas. Cualquier nombre, cualquier fulano y pues fulano como cualquier persona, como es un hostel, no es un bárbaro. Y Backpackers, pues mochilero en inglés, entonces era como cualquier fulano mochilero que se apareciera por acá y iba a ser recibido con los brazos abiertos. Fulano se creó hace más o menos dos años y la idea era crear un hostal ubicado en una zona linda, en una zona con lindos, bueno esta zona G, con buenos restaurantes, buenas discotecas, que es un hostal que está orientado al turista que además de ser mochilero de viajar le gusta tener una buena ubicación, un buen establecimiento, ¿no? Para un turista que está más orientado a lo que es la diversión, puede ser nocturna o de fiesta o de eventos, ¿no? O de bandas que digamos el turista que va más para la zona de la Candelaria que es un turista que le gusta más todo lo histórico, no todo lo que es ir a los museos, a eso está más orientado fulano. Todos acá, digamos, los empleados nos preocupamos mucho por brindarles un excelente servicio a los huéspedes que se quedan, a regalar, digamos, esas facilidades o brindar nuestros servicios de la mejor forma. También, obviamente, los eventos son muy, muy, muy importantes y realmente tenemos, manejamos todo lo que tú quieras, o sea, desde las habitaciones, las acomodaciones, lo que es la cocina, puedes cocinar, la gente que llega es muy amable y no solo huéspedes, sino también clientes de afuera. Plano fue un sitio nuevo, yo ya no era nuevo como DJ, pero pues ya tenía como un recorrido y me aparté un poco del camino del señor, entonces terminé acá. Y hemos evolucionado los dos al mismo tiempo, entonces fulano fue creciendo en este momento, fulano, pues es uno de los mejores sitios, hostels en Bogotá, sitios de noche también. Somos uno de los 25 sitios en Sudamérica donde es imposible aburrirse. Trabajamos con el Ideartes, Arte y Conexión, y estamos como en la movida, hay mucho flujo de bandas, todos los fines de semana se presentan bandas, entonces también hay una movida musical bastante importante de flujo de gente que está en sus propuestas musicales y vienen y las muestran. Siempre hay algo, siempre nosotros hemos empezado a evolucionar en eso, de que siempre haya algo y pues ha sido chévere. Está abierto como el bar y la gente de acá puede venir y entonces puedes encontrar gente que está viajando o gente que es de acá de la zona y entonces encuentras muchas personas diferentes, esto es chévere y hay como conciertos y todo eso. Sí, lo recomiendo para salir y para ver un poco de todo Bogotá, está muy bien. A todos bienvenidos, cuando quieran por acá a la orden, les invito a que se metan a los sitios en Facebook, Fulano Backpackers, ahí nosotros ponemos la programación y también mandamos la oportunidad de que quiera meterse y no, que voy a ir con gente, con amigos, con amigas, bienvenidos.